Hola a todos, yo soy Teresita Rosenbaum y estoy junto al doctor Sebastián Gando. Somos médicos neumonólogos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y estamos haciendo una entrevista en el marco del lema del año EMR que es Enfermedades Respiratorias en Personas con Discapacidad. Tenemos entonces el honor de estar hoy con un joven argentino emprendedor que ha derribado una barrera muy importante en la comunicación de las personas que es Mateo Salvato. Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, un gustazo, gracias por la invitación. Bueno, para aquellos que no te conocen, los pocos que no te conocen, porque ya te conocen cada vez más, contanos quién sos. Bueno, Mateo Salvato, 25 años. En la cámara por ahí parezco de 15, pero tengo 25. Me suele pasar, me piden el documento todavía, pero no tengo 25. Afortunado. Por suerte, sí, claro. Nací en Caballito, donde vivo al día de hoy. En una, creo yo, una casa bien particular. Yo me dedico a la tecnología. Nunca tuve un familiar que le guste la tecnología a cero, pero sí, mi madre es profesora para chicos con discapacidad, desde que yo tengo memoria, desde mucho antes de que yo naciera en realidad. Con lo cual yo me crié toda la vida entre mi fanatismo por la tecnología. Yo soy técnico en electrónica de las escuelas Oort, analista en sistemas, programador. Siempre me gustó toda la parte electrónica, robótica, programación. Me dediqué a eso mucho tiempo, hasta que de repente me di cuenta de que podía cruzar o intervenir lo que más me gustaba con el laburo de mi mamá y la realidad, en realidad, que yo veía todo el tiempo de la comunidad sorda. Y se me ocurrió, como proyecto de final de secundaria, hacer una aplicación muy básica, muy simple, que andaba bastante mal, pero que buscaba ayudar a algunas personas sordas a comunicarse mejor. A los alumnos de mi mamá, en realidad. 40 personas. Que, bueno, hoy se terminó transformando en una empresa, en un proyecto que usan unas 400.000 personas a nivel mundial. Bueno, que ha cambiado mucho un tiempo esta parte, pero que sigue con el mismo objetivo, ¿no? La idea que personas con una discapacidad en su comunicación puedan acceder a un producto que les permita interactuar mejor con el entorno sin pagar nada, ¿no? Háblanos y háblalo. Un poquito más para aquellos colegas que están viendo ahora, para aquellos que no lo conocen. Bueno, háblalo, como te digo, Naceb siendo una aplicación directamente para la comunidad sorda, muy sencilla, con poquitas funciones, que era básicamente explotar un elemento que todos los teléfonos tienen, pero que no se usaba para esto, que es la transcripción simultánea y la posibilidad de que el teléfono hable por uno, ¿verdad? La idea inicial fue esa. Era bastante básica, pero no había nada que lo hiciera con una interfaz simple, rápida, intuitiva para ese tipo de personas. Hoy en día es otra cosa totalmente distinta. Si arranco, hoy es una multiherramienta para diferentes discapacidades que afecten la comunicación. La aplicación todavía requiere un mínimo de motricidad para ser utilizada, para menos pulsar un botón, eso es lo mínimo que requiere. Pero básicamente uno elige herramientas o configuraciones dependiendo de su necesidad de comunicación. Sin conexión a internet, sin publicidad, sin costo, uno se baja la aplicación, se registra, hace una especie de onboarding, ¿verdad? La puede utilizar tanto si, o tener un perfil tanto si uno es el usuario con discapacidad y configurarla a su necesidad, o si uno es un acompañante, tutor, integrador, médico, etcétera, de una persona con discapacidad. Entonces tener su perfil de docente, su perfil de TO, bueno, diferentes perfiles para poder llevarle una cuenta a esa persona y asistirla, ¿no? ¿Para qué? Bueno, básicamente es la digitalización de muchos procesos analógicos que se hicieron toda la vida, le hace los pictogramas, la comunicación aumentativa, te permite customizar, crear tus propios pictogramas, concatenar frases con los mismos, generar oraciones, eso, bueno, sirve para bastantes tipos de usos diversos. Después la transcripción simultánea la seguimos utilizando, pero mucho mejor hoy. Tienes la posibilidad de editarlo para que la fuente sea más fácil de leer para una persona con diferentes dificultades. Altos contrastes, modo para altonismo, lectura solo en imprenta mayúscula. Bueno, hay diferentes elementos, todo configurables. Ahora estamos lanzando una actualización que también incorpora la gestión de rutinas para personas con TEA, por ejemplo, o con Alzheimer también es útil. Tenemos muchos usuarios con adultos mayores, pero bueno, más que nada hoy el foco principal son personas con sordera, como decía antes, parálisis cerebral, ELA, una fascia, una triotomía, TEA también, niños con TEA más que nada. Así que bueno, es bastante diverso, bien diverso y hoy en realidad se divide en dos cosas. Ese es el producto, que como les digo, no genera dinero, no tiene publicidad, no tiene costo, nada, o sea, cero, se descarga gratis y listo. Otra cosa es lo que hacemos con esa misma tecnología como servicio, que es básicamente nuestra respuesta a cómo financiar una tecnología que no se cobra al usuario final, que básicamente agarramos esa misma tecnología y se la customizamos a las empresas para que puedan atender mejor a las personas con discapacidad o para que puedan emplear mejor a las personas con discapacidad. El resumen, lo más comprimido posible, es ese. Dentro de lo que mencionaste recién, hay dentro de lo que son las enfermedades respiratorias muchos pacientes, como pacientes con esclerosis lateral amiotrófica o con tracheostomías, que se benefician de esta aplicación. ¿Tenés algún caso que sea relevante que nos quieras comentar? Sí, a ver, honestamente hay miles, literalmente. Con lo cual, todos los días es un lindo laburo de ver entre las reseñas, los mensajes, los mails, gente que la usa, que agradece, que pide cosas nuevas también y siempre vamos leyendo, estamos muy atentos siempre a esas cosas para ir viendo qué es mejorar y bueno, siempre es una caricia al alma aparte ver los usos. Respecto a los temas que estamos hablando, hay algunos ejemplos muy puntuales. Yo siempre recuerdo uno, siempre que voy a un congrés, una conferencia y demás, siempre recuerdo el mismo ejemplo porque para mí fue el... Yo creo que hay dos momentos que a mí me chocaron particularmente. Primero, la primera vez que vi una persona con parálisis cerebral en persona que orgánicamente, o sea, que yo no la conocía, quien vino y me dijo, che, o sea, me habló con la aplicación. Y yo no sabía quién era. No es que está... Porque me pasó de haber visto gente antes, pero bueno, de armar un encuentro, en un centro de rehabilitación o en algún lado, ir y probarlo o que la persona lo use y demás. Ahora, yo estaba en una charla que no tenía, o sea, sí tenía que ver con esto, pero que no era en un contexto y de repente viene una chica en Tucumán y me dice, hola, uso tu aplicación. Bueno, el día de hoy, mucha gente que nos sigue la conoce, puede estar en un montón de videos nuestros, usa la aplicación hace años. Ella terminó la facultad usando la aplicación y es asistente de cátedra en la Universidad Nacional de Tucumán usando la aplicación. exactamente. Mucha gente la conoce porque ha hecho también mucho ruido, su caso es espectacular, pero siempre recuerdo a ella y el caso de Prudencio, que es una persona que yo nunca llegué a conocer, pero Prudencio fue el primer usuario con Ela de Háblalo. Él vivía en Tenerife, Era, Tenerife de España y me escribe una vez por Facebook, no existía la empresa todavía, estaba yo solo en la casa de mis viejos haciendo la aplicación y me escribe y me dice, che, yo uso tu aplicación. Muy loco, yo nunca había relacionado Ela con Háblalo hasta que me escribe y él se transformó como en un asesor, digamos, del servicio o del producto cuando no existía vuelta, no existía la empresa, ya era yo solo. Bueno, desgraciadamente él fallece en 2019, yo me entero por un mail que me manda su esposa, todavía he sido en contacto a veces, Daniela, y obviamente fue un bajón, se pueden imaginar, lógico, o sea, lo conocía antes de mis socios, o sea, una persona ultra relevante en la historia del proyecto, pero en ese mail había una frase que decía, les agradecemos mucho porque los últimos años de la vida de Provencio fueron mucho más cómodos porque, por ejemplo, pudo volver a hacer la tarea con nuestro hijo, que vos decís, wow, en ese momento, que en ese momento muy lejano a hoy, aunque sean cinco años o seis, ya pasa mucho tiempo, no, cinco años, y medio, no había ninguna clase de financiamiento, estaba yo con tres personas más, dos personas más, o sea, era algo muy chiquito, muy ínfimo, y yo creo que si no hubiera sido por ese mail y otros muy parecidos, no sé si hubiéramos llegado a hoy porque era jodido, o sea, yo tenía la suerte de vivir con mis viejos, perdón, me fui por la rama, no con esto, pero tenía la suerte de vivir con mis viejos, entonces, claro, yo laburaba todo el día, estudiaba de noche y todo el sueldo, como se puede imaginar que no lo usaba para ir a un boliche, debería haberlo dicho tal vez, pero agarraba todo ese sueldo y me lo gastaba entero en contratar una persona para que me ayude a programar la aplicación y claro, era un delirio porque no era, sin red, no había una seguridad muy certera, pero bueno, esas cosas te mantenían laburando todos los días y respecto específicamente, perdón que con esto cierro, pero específicamente con el caso de lo que estamos charlando, yo tengo una historia muy linda, Juan Núñez, que es un médico quinesiólogo del hospital italiano, fue una de las primeras personas que me contacta hace un tiempo y me dice, che, yo tengo una paciente con él tranqueotomizada y uso Háblalo para atenderla, sin una alianza, o sea, no teníamos una alianza con el hospital, no tenemos una alianza con el hospital específica, pero él se bajó la aplicación y la arrancó a usar como un usuario cualquiera para comunicarse con ella y bueno, fue la primera, justo con lo que estamos charlando hoy, con obviamente la conexión con la asociación, bueno, un caso que recuerdo también que tiene mucho que ver. Quisiera retomar un concepto que deslizaste, que a mí me parece muy interesante, primero la sensación de que un paciente puede tener una herramienta gratis en la mano, digamos, para volver a comunicarse, eso lo hace al alcance de casi todos, yo pienso en mis pacientes por ejemplo que tienen traqueotomía, pacientes que tienen bajos recursos, pero casi todos tienen un teléfono inteligente a mano, y que el salto a poder comunicarse de vuelta es significativo para ellos. Entonces, esto que deslizaste vos del modelo que tenés en el cual el que se beneficia adquiere gratis ese beneficio y ustedes buscan la financiación a través de, por ejemplo, de las empresas que también se benefician, en que los pacientes lleguen, una cuestión que te escuché hablar sobre que la inclusión es un tema de todos. Me gustaría que lo profundices un poco más porque me parece un mensaje muy potente para dar. Dale, obvio. Bueno, de hecho me gusta el dato que dijiste que está respaldado por estadística, no solamente el mundo, sino que Argentina es un país con alta penetración de smartphones, el 80% de la población, el 80 y pico de la población argentina tiene un teléfono, un smartphone, con lo cual fue también nuestra decisión para ir por ese lado, como decir, al final del día obviamente hay gente que no, pero la gran mayoría del mundo se puede bajar la aplicación y usarla. Y a mí este tema me gusta particularmente porque, por varios motivos, primero porque yo creo que es ahí donde está la clave, la respuesta de crear una sociedad más accesible, yo creo que la respuesta está ahí, pero al mismo tiempo es un tema que despierta pasiones, porque hay mucha gente que sigue asociando, para mí es un error, pero sigue asociando constantemente la discapacidad con los sin fines de lucro, los non-profit, lo, ay pobre, que hay que dar una mano, digo, no está mal que alguien lo sensibilice la discapacidad, pero una persona con discapacidad es una persona que tiene una discapacidad, no es una discapacidad que tiene una persona, o sea, es una persona con ingresos, con egresos, que si quiere ir a comer una hamburguesa tiene que poder y le tienen que cobrar, no se la van a regalar, digo, está bien, es una persona como cualquier otra que tiene que poder ir a abrir una cuenta en un banco, hacer un trámite y hablar en una oficina pública, negociar algo y poder manejarse, ni hablar, digo, en pleno siglo XXI donde los autos se manejan solos, tendría que poder cualquier persona con una discapacidad manejarse con total libertad, obviamente siempre va a haber barreras y la accesibilidad total y absoluta es una utopía que yo creo que algún día llegará, pero es compleja, porque siempre va a haber una baldosa floja en algún lado, digo, es difícil de controlar la cadena completa, pero siempre se puede lograr un poco más y en ese un poco más, en realidad, surge de la particularidad, bien argentina de tener que resolver con escasez la idea o atarlo con alambre, en el momento en el que yo arranqué, como les decía, no tenía financiamiento, no tenía equipo, no tenía nada, prácticamente, y en ese contexto, yo digo, ok, tengo que lograr que esto genere dinero, porque si no, no me puedo dedicar a esto, ok, lo primero que te decía cualquier persona es, bueno, tenés 30.000 usuarios, cobrales un dólar por mes, yo decía, no, pero no porque yo soy un altruista, sino porque, es lógico, si yo hablo gratis, ¿por qué un pide con parálisis cerebral tiene que pagar para hablar? no tenía ninguna razón de ser, ok, bueno, ponele publicidad, tampoco, si vos tenés un chico con TEA que está usando la aplicación y le salta una publicidad de un jueguito, le arruinaste la experiencia, entonces, aparte, uno no controla tanto la publicidad que te clavan los teléfonos, entonces, es medio cualquier cosa. Yendo y viniendo, un día estoy sentado en una oficina pública, 2018, principio de 2018, porque tenía que renovar el DNA, lo había perdido en un viaje, entonces, me siento, y justo, había un turnero, pero no andaba, y sale la persona y grita, salvato, y yo, ahí, tipo, me empiezo a pensar, digo, che, primero que la persona con sordera, que en ese momento era muy parasordo de la aplicación, nunca se va a enterar de esto que está pasando, o sea, va a tener que estar muy atento, que las cosas le pasan todo el tiempo, pero fuera de eso, digo, che, este lugar tendría que tener algo para atender a estas personas, ¿no? O sea, yo me siento, y si soy sordo, tengo que venir con alguien, que es lo que le pasó a mis amigos sordos toda la vida, me llamaban a mí, o a mi vieja, o a mi hermano, o quien sea, y teníamos que acompañarlo, con todo gusto, pero no tiene sentido, tendría que tener algo, y ahí me pongo a pensar, no sé qué, me pongo a escribir algunas ideas, yo que no venía, hoy me dedico un poco a esto, pero no venía a un palo comercial, negocios, ni nada parecido, ni mucho menos hacer una empresa, ahí digo, hay que hacer una empresa porque lo que hay que cobrar es esto, por varios motivos, primero lógico, por un financiamiento, segundo, por esto que decías, de, che, que la persona con una discapacidad pueda ir, esto en este caso es un trámite público, el ejemplo, que en realidad ni siquiera es una opción, debería ser obligatorio, no que se use mi aplicación, obviamente, sino que debería ser obligatorio que todo el mundo lo puede utilizar porque es el ejercimiento de un derecho, se supone que si yo no puedo ir a denunciar a una comisaría estoy perdiendo mi derecho de denunciar, con lo cual es un problema mucho más grave, pero por otro lado decía, che, si una persona con una discapacidad quiere ir a comprar una hamburguesa, ¿verdad? tiene que poder, como decía antes, pero no solo tiene que poder, yo pensaba, esto tiene que ser algo que cualquier empresa puede incorporar, obviamente, para ser más accesible y demás, pero principalmente porque la clave al final del día está en dos cosas, uno, que la empresa vea que es algo, como vos bien decías, no es un favor que le estamos haciendo a la persona con discapacidad, es todo lo contrario, es un beneficio para todos, ¿verdad? En Argentina hay unas 3 millones de personas con una dificultad en su comunicación, 3 millones, es mucha gente, si vos dejas afuera a 3 millones de personas es un problema moral, sociocultural y de negocio, porque estás perdiendo, es un costo de oportunidad, estás perdiendo la posibilidad de venderle a gente que tal vez te compraría si vos no fueras tan inaccesible, ¿verdad? Entonces, de mezclar esos conceptos y del concepto final que es decir, che, por otro lado y por último, vos no le pedirías nunca a una persona en silla de ruedas que traiga una rampa para entrar a tu local, ¿no? Entonces, ¿por qué le pedirías que venga a enseñarte cómo usar Háblalo para que vos le puedas cobrar a él? Es un delirio, ¿verdad? Desde todo ese concepto nace la idea de Háblalo for Business que es el nombre canchero, que es Háblalo para compañías o para organizaciones, mejor dicho, tanto privadas como públicas, que nace 2018, no factura nada, bueno, pandemia por medio, hasta el 2021 que ahí se empieza a arrancar y hoy es algo bastante más establecido y que se ve mucho más seguido. Que básicamente es, vos entras al Banco Santander, por ejemplo, y hay un código QR de Háblalo que vos lo escaneas y te lleva a Háblalo Santander que está customizada a la metodología de atención o el recorrido del cliente del banco. Entonces, vos, por ejemplo, ahí no te vas a encontrar el pictograma Quiero a mi mamá, te vas a encontrar el pictograma El cajero se tragó mi tarjeta, ¿no? O quiero abrir una cuenta nueva o quiero abrir una, qué sé yo, una cuenta comitente, lo que sea que respecte al banco. Así está el Banco Santander, como está el Banco de Galicia, como está Nespresso, Samsung, RIMAX, Burger King, el Estadio Monumental. Digo, hay un montón de diferentes actores que lo empiezan a incorporar. El Sheraton en retiro, que es nuestro sueño que vos vayas por todos lados y digas, uy, fui a comer a Burger y escaneé y tú ve, háblalo, che, fui a, qué sé yo, y pasé por el banco a Retira Plata y tuve háblalo y me fui a Aeroparque, me subí a Flybondi y tuve háblalo y después me bajé y me fui a cualquier lado en el interior a tomar un helado en Porto Gelato en San Juan y tiene háblalo. Digo, y que de repente, así, fui a comprar cápsulas en Espresso y me atendieron con háblalo. Que así, empecemos a bajarle las barreras de comunicación a un montón de personas que son potenciales consumidores pero, de vuelta, nuestra prioridad no es el hecho del consumo como el hecho tal, sino el decir, che, puedo ir a beca y no necesito que venga alguien conmigo porque si tengo que comer solo, voy, pido, hago cualquier consulta, me siento a comer solo y me voy y listo, como haría yo. Entonces, el concepto final es ese y ese modelo hoy está, se probó en Argentina, ha funcionado muy bien, tenemos nuestros primeros clientes ahora en Chile y Uruguay, estamos arrancando, en México también, y bueno, yo creo que el 2024, 2025 va a ser el año Europa porque también hay muy buena recepción, allá hay muchas regulaciones pero bueno, al final es algo que salió de acá y está proyectándose también a nivel global. Entrando un poco en lo que es educación, vos venís de una comunidad educativa que es la ORD, que estimula mucho el desarrollo de todo lo que es esto de programación entre otras cosas, ¿no? Y muchas veces hablaste de que la programación y la tecnología es como la matemática del futuro. Sí. Danos un poquito más de información de qué es lo que pensás de eso. Hay varias cosas en esta pregunta, a mí me gusta mucho hablar de ORD porque para mí es, bueno, para mí es la mejor escuela que existe, así es, bien tajante, pero a mí me pasa mucho, yo lo digo hasta en las conferencias, si hay alguien del otro lado, madre, padre, que esté dudando, si mandaron o no a su hijo a ORD, mándelo. No cobro una comisión por esto que les estoy diciendo, en lo más mínimo. Es la mejor decisión para mí, es un lugar espectacular en todo sentido. Yo no hice la primaria porque no existía, pero la hubiera hecho también. porque realmente es un lugar espectacular que yo lo digo siempre, yo no estaría conversando con ustedes si no fuera por ORD, por sus docentes, por sus directivos, por el modelo educativo que tienen. Yo soy lo que soy y buena parte por la escuela. Dicho eso, la escuela justamente lleva a este modelo que, bueno, yo al final lo saqué de ahí, que para mí es algo que no es tan difícilmente replicable y para mí es algo que es obvio, que es, hoy en día vos te estás enfrentando a que para los próximos años, 2030 más o menos, el 50% de la fuerza laboral de Argentina debería capacitarse para que su puesto de trabajo no quede obsoleto de alguna u otra forma en Argentina. Entonces, te pones a mirar eso y dices, ok, perfecto. Obviamente hay un montón de cosas en las que decís, bueno, lógicamente no tiene sentido la programación, no es que todo el mundo tiene que programar porque todo el mundo tendría que ser programador. Eso por ahí a veces es un error de concepto. Para mí, todos los chicos desde los 4 o 5 años se le tendría que enseñar lógica computacional, pensamiento computacional, programación básica. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a dos cosas. Un andarivel es esto que yo decía de el laburo, ¿no? Tener laburo, que todos queremos tener laburo, con lo cual eso es un punto inicial. Pero segundo, estamos arrancando una época de la humanidad bien compleja, muy interesante también. Pero como dice, viste que hay un proverbio chino que dice, como una maldición, que dice, te maldigo a que te toquen vivir tiempos interesantes. Porque obvio, siempre viene con sus dificultades. Entonces, ahí es donde la dificultad asociada a el momento que estamos viviendo va a ser la diferencia entre que vos puedas controlar al algoritmo que el algoritmo que el algoritmo te controle a vos. Es un peligro. Más que nada con las redes sociales y la epidemia que hoy hay con la ansiedad y demás en los chicos más chicos y cosas que están no reguladas y programadas para ser adictivas. Digo, ¿por qué es así? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una estrategia casi como especie que la gente tenga esa formación. ¿Por qué? Porque al final del día si vos sabes cómo funciona es un poco más fácil de escaparle y de controlarlo. Mientras mejor sepas cómo funciona, mejor vas a gestionarlo. Eso. No existe hoy en el mundo para mí o no se me ocurre al menos así pensándolo rápido una carrera o una perdón, no una carrera una profesión en la cual si vos sabes no te digo que sepas seas programador, digo que entiendas la tecnología y te adaptes mejor a la tecnología, tengas esa formación o esa forma que tenemos por ahí los programadores de tener chipeado el cerebro de pensarlo, de pensar las cosas como piensan las computadoras, entre comillas. Para mí no hay un puesto de trabajo hoy en el mundo que no se beneficie de eso. No lo hay. Digo, ustedes por ahí del lado de la medicina lo ven perfectamente. Digo, hoy en día probablemente no todo el mundo lo haga, pero probablemente en 20 años me aventuro a decir la mayoría de los cirujanos operen con el Da Vinci. Si vos sabes usar el Da Vinci es muy probable que laboralmente tengas más oportunidades y el Da Vinci es justo una cosa compleja. Hay 200 otras millones de cosas, la impresión 3D con los odontólogos, hay 200 millones de cosas que si te las pones a mirar, bueno, a la mejor los psicólogos ni hablemos. Justamente los abogados, mucha gente me dice bueno, parece un país de abogados y psicólogos y sí, son dos que tienen que estar recontra mil preparados porque los pibes al psicólogo ahora van a empezar a ir por las redes sociales y la gente va a empezar a ir al abogado por ciberseguridad y si no sabes cómo hacerlo no te van a contratar. Entonces, esto no significa que el psicólogo tiene que saber programar, pero tiene que saber de qué se trata porque si no, no va a tener clientes. Y esto es un poco pacientes, perdón, esto es un poco lo mismo, en todo sentido. Yo creo que la formación en tecnología es algo que nos descansamos en el último tiempo y una cosa que también a mí me dicen muchos es la formación de formadores. La tecnología te permite que no necesites formar formadores para enseñar tecnología. Ojo, está bueno, es mejor, pero es verdad que es una complejidad enseñar a una persona más grande a programar es más difícil que un chico de cuatro años. Déjame interrumpirte justo en ese momento. Durante mucho tiempo la formación fue muy rígida en términos de contenido. Se enseña contenido. Sin embargo, vivimos momentos donde el contenido cambia absolutamente rápido y por lo tanto es probable que tengamos que enseñar otras cosas. Por ejemplo, adaptación. Entonces, justamente estabas hablando de eso. Entonces, me gustaría introducirte a eso. ¿Cómo ves vos en términos de cómo debería cambiar la formación de la gente para que pueda adaptarse? Y por otro lado, me gustaría que hables un poquito de inteligencia artificial. Dale. Los médicos ya la tenemos con nosotros. A veces no nos damos cuenta, está ahí. Pero también empieza a surgir, sobre todo en la parte de diagnóstico, beneficios de inteligencia artificial y muchos se están preguntando, bueno, ¿qué es esto? Yo te escuché decir que es la gran revolución de toda la historia. Yo creo que sí. Explicalo un poquito más. Voy con las dos cosas. La parte más de la educación, yo creo que, bueno, vos diste en la tecla las habilidades. Yo creo que, obviamente, aclaro, en ambos casos, tanto con inteligencia artificial, no, tres casos, medicina y educación, no soy experto en ninguno de los tres, pero es más una opinión. Yo creo que en el caso de la formación, vos das en la tecla en la mezcla entre cambiar la currícula, habilidades blandas, habilidades duras, diferentes, y otra, cambiar la forma, que ahí es donde yo no tengo tanto la respuesta de cómo, pero sí es cierto que hoy en día vos competís una hora y media de clase mirando un pizarrón contra 30 segundos de TikTok. Nos guste o no, competís contra eso. De vuelta, y la respuesta, como la mayoría de las cosas en la vida, no va a ser prohibir TikTok, aunque muchos gobiernos lo quieran hacer y lo hagan, no van a poder porque los reels son lo mismo. O sea, si no vas a tener TikTok, no puedes prohibir todo. Están ahí, existen, y es un problema. Ahora, la pregunta, no sé si es cómo lo combatimos, sino cómo nos adaptamos a eso. Y hay un montón de maneras. Yo creo que primero, como digo, lo que se enseña tiene que cambiar, está cambiando, pero tiene que cambiar más rápido, rotundamente, que hoy en día. Ojo, no le bajo el valor a recordar fechas importantes, por ejemplo. No es que esté mal. De hecho, es importante para mí. Saber la historia del país de uno, por ejemplo, es fundamental. Ahora, es muy cierto que vivimos en un mundo donde muchísima gente hace dos toques en un teléfono y ya sabe la fecha de cualquier cosa. Obvio, ahí está el debate de, bueno, pero la persona no es independiente de la tecnología. Estamos siendo esclava de buscar algo en un teléfono. Sí y no. Depende qué es lo que busque, digamos, porque hay cosas que es cierto, nos guste o no y suene feo, suene lindo, al final del día los pibes van a estar acostumbrados a buscarlo y es muy difícil de que podamos competir contra eso. Es lo mismo que en su época vos dijeras, bueno, no usen las calculadoras, lo decían, de hecho, las marchas contra las calculadoras, porque ahí van a ser tontas a las personas. Digo, y no, al final, sí, hay cuentas que yo las hago mentales, porque digo, estoy haciendo, y sí, mil por dos, no voy a sacar una calculadora, pero de repente digo, ok, pará, no sé, bueno, es una herramienta que te saca de un problema. Al final del día esto es lo mismo, pero yo creo que está mucho más en el enseñar habilidades blandas, aprender, aprender, porque también ahí tenés un problema, suena muy banal ese título, pero lo que googleas, qué es lo que tendrías es que darle bola y lo que no. Digo, esa es otra cosa. Otro tema es, ok, hay inteligencias artificiales, pero bueno, cómo las prompteo, como se dice ahora, o sea, cómo les pregunto cosas a una AI para que me conteste lo que yo quiero que me conteste y no lo que la inteligencia artificial cree que me tiene que contestar. Entonces, hay un montón de cosas de la formación que para mí nos estamos un poco perdiendo, pero que son claves. De vuelta, la cultura, quiero decir, bienestar digital, si se quiere, como un título. O sea, hoy a los pides nadie les enseña a navegar en internet. Porque internet es como, es muy loco en los últimos, yo nací con internet, entonces para mí es lo más obvio del mundo, es una herramienta que me acompaña de que tengo memoria. Pero claro, el crecimiento, que ustedes lo vivieron, seguramente, tan rápido, de repente, che, no hay internet, todo el mundo tiene internet, de un día para el otro, porque son pocos años. ahí es donde vos decís, nos pasó por arriba en términos regulatorios, en términos culturales, en términos de una época en la que vos usabas internet y tu viejo no sabía lo que era. Bueno, ni hablar de mis abuelos, mi abuela en su vida tuvo una computadora, no entendía ni que era más o menos un teléfono. Entonces, el cambio ese fue muy brusco y realmente muy tremendo, lo cual te dejó atrás muchas cosas, pero hoy a los pibes nadie les enseña a comportarse en el internet, porque siempre se consideró como algo que era para unos raros que estaban ahí, como bueno, programaban y hablaban en foros y jugaban jueguitos y hoy todo el mundo está en internet, todo el tiempo, absolutamente todo el día, esto está en internet, mientras no estoy hablando de ustedes. Todo lo que hacemos está en internet. Entonces, ahí hay una mezcla de lo que es la formación que es fundamental. No podemos no enseñarle como no podemos enseñarle estadística, porque base para la programación también, no podemos no tener eso en las currículas, para mí programación tampoco. Ahí tenés un desafío bien interesante. Justamente, y eso me conecta a la segunda parte de la pregunta, en el mundo de la inteligencia artificial, que yo sostengo que para mí es un cambio tan grande que no lo entendemos todavía. Y hay otras tecnologías subyacentes que tampoco son tan conocidas porque no les llegó el momento, así como en su momento en 2014 era la impresión 3D del futuro del mundo. Lo sigue siendo en buena parte de la manufactura, pero nadie se imprime un vaso en la casa para tomar agua, como se pensaba en su momento hace un par de años. hoy con la inteligencia artificial atrás te siguen otras cosas, en su momento fueron las cripto, hace 2, 3 años, que era como el futuro de la plata, van a fundir todos los bancos, bueno, no, no fundieron todos los bancos, están ahí, muchos incorporaron las cripto y lo van a seguir haciendo como modelos diversos. AI es un poco lo mismo, la diferencia es que el crecimiento es tan rápido y es tan fácil la incorporación porque, perdón que por ahí me voy medio largo con esto, pero el tema de la inteligencia artificial no fue el avance tecnológico del último año, fue que unos locos OpenAI dijeron, che, ¿por qué no agarramos el poder de cómputo que tenemos con una inteligencia artificial que está buena y le ponemos una interfaz de chat? Que sencillamente Google probablemente tiene una inteligencia artificial mucho mejor, porque cuando buscas en Google es una AI lo que te da la respuesta. Seguramente tenían una mucho mejor que la de OpenAI, pero no te la daban en un chat, porque bueno, son Google y tienen un montón de cosas, protocolos y cosas que tienen que pasar y demás, pero por ahí no se les había ni ocurrido. Digo, estos pibes dijeron, ¿por qué le ponemos un chat para que vos le hables? Entonces ahora de repente fue el boom mundial de la inteligencia artificial que la gente entra a chat chiquiti, le escribe y le hace preguntas y todo el mundo interactúa con eso, pero con AI interactuamos toda la vida, vos abrís Netflix y interactuás con AI porque te pone 90% que esta serie te guste y te gusta, bueno, no es casualidad porque sabe lo que te gusta mirar. Entonces eso es un AI hace muchos años, como lo es tantas otras cosas, el algoritmo de Instagram, los reels de Instagram son inteligencia artificial como tantas otras cosas. Entonces, en ese sentido yo creo que ahí tenés la parte que puede ser más peligrosa o compleja de aprender a usarla, ver en dónde afecta, qué regulación te complica, el copyright va a dejar de existir, como lo conocemos, lo van a tener que cambiar o van a tener que reeditarlo en muchos sentidos, hay un montón de cosas que te ponen en jaque. Ahora, hay industrias o sectores donde si la incorporas, la diferencia que podés hacer es exponencial en eficiencia y la velocidad con la que la podés incorporar es extremadamente rápida porque de vuelta la clave está en hacer interfaces que use cualquiera, no que te tengas que poner a programar, sino que vos a través de entrenar un algoritmo con lo que se llama Machine Learning, vos le das la foto de una, le das una resonancia y la inteligencia artificial te dice este es el problema y por ahí vos no lo podías ver, no porque vos como médico no sepas verlo, sino porque literalmente no lo ves y la inteligencia artificial sí, de hecho se está usando mucho para eso, Computer Vision es en realidad, pero con inteligencia artificial para, bueno, ha habido casos de vuelta, no es mi expertise, pero que papers grosos que han salido o sea, placas donde la inteligencia artificial decía, che, esta persona tiene cáncer, tiene un tumor acá y vos mirabas y no tiene un tumor acá y lo tenía y lo tenía entonces, ¿cómo se da cuenta? porque es una computadora obviamente, se va a dar cuenta entonces, en ese tipo de cosas es obvio que es la mejor herramienta que podría existir en la humanidad una cosa como esa digo, hay una persona que se lo recomiendo a todos los que estén mirando esto muy amigo mío ha sacado un libro hace poco pero que es la persona de este tema que es el doctor Diego Pereira que es un tipo grosso total, un animal, una gran persona también le mando un saludo pero que sabe una locura de esto él es médico y estudia la tecnología hace mucho tiempo el último libro que se acosta muy bueno y bueno habla mucho de ese tema pero está clarísimo que es la clave ahora, no hemos visto nada nada o sea, realmente lo que hemos visto es, wow, ahora puedo usar AI en Google Docs y me completa las cosas o me hace una presentación de PowerPoint me joda eso o sea, está buenísimo pero no es nada con respecto a lo que podemos llegar a ver en medicina ni hablar o sea, yo estoy convencido de que digo, estamos hablando de medicina directamente ya médico-paciente ya si nos vamos al laboratorio en producción de drogas en modificación genética en prevención de ciertas patologías y demás la inteligencia artificial va a ser la salvación probablemente en un montón de cosas y yo creo que aunque cueste creerlo va a ser algo que va a aumentar la expectativa de vida sustancialmente de las personas solamente porque exista porque simplemente la inteligencia artificial en un sector como la medicina y de vuelta me quedé en esa parte no les completé alguna pero tecnologías subyacentes por eso yo digo que estamos viviendo el mejor momento de la historia de la humanidad lejos por mucha diferencia porque vos tenés la AI que hoy es el foco como lo fue impresión 3D cripto y es la AI lo seguirá haciendo probablemente pero en cualquier momento le toca la computación cuántica y ahí agarraste porque esa es en serio o sea, eso es ya llegamos al punto en el que podemos crear computadoras que no entendemos yo me metí a leer esto porque me obsesiona el tema de la computación cuántica es espectacular pero ya desde el punto en el que te digo che viste que todas las computadoras en sus mínimas presiones son unos y ceros es un sistema binario o booleano le diríamos nosotros uno cero y literal la mínima expresión de una computadora todo se hace desde la cosa más una suma dos más dos hasta lo más difícil del mundo es uno cero pero muchas veces bueno, las computadoras cuánticas tienen esos bits digamos que son uno cero en la computadora cuántica pueden tomar infinitos estados y lo que va a ser eso para la medicina por ejemplo creo que soy honesto no lo entendemos yo creo que no lo entendemos ¿y vos crees que mucho de esto que vos decís de cosas que deberían cambiar por ejemplo en educación no cambian porque hay mucha resistencia o miedo al cambio justamente con lo vertiginoso que se viene todo? es una buena pregunta yo creo que es una mezcla de cosas toda la vida como decíamos las calculadoras el ludismo en la segunda revolución industrial era ir a romper fábricas porque nos iban a dejar sin trabajo y si vos miras los papeles decís hay mucho más trabajo después de la segunda revolución industrial que antes la resistencia al cambio es normal casi que natural porque viene algo como amenazarte cualquier humano se quiere resistir eso yo creo que es por un lado otra cosa también es un poco desconocimiento muchas veces el tomador de decisiones la política al final del día no importa no diferencia ni partido ni opiniones suele suceder que no saben la potencialidad de esto y también hay una realidad que siempre los cambios de la tecnología en el siglo XX eran bueno está perfecto lo incorporaremos en los próximos años esto es no no hay que comprobarlo hoy ayer de hecho y claro obvio te ponen jaque porque la mayoría de las personas que eventualmente llegan a ser un senador de la nación obviamente son personas que estaban acostumbradas a otro mundo y hoy es diferente entonces lógicamente no por su culpa sino porque no están formados para eso es muy difícil que puedas legislar sobre este tipo de temas de hecho lo ves es muy divertido a mi como fanático de la tecnología me encanta ver los las ridiculeces que suceden a veces en el muy típico que en el en los legisladores de Estados Unidos en los senadores hacen audiencias han hecho audiencias bastante grandes en juicios y demás con los dueños de las grandes las big tech digamos Jeff Bezos Elon Musk a Zuckerberg de EBS a Sundar Pichai de Google bueno a varios les han hecho ese tipo de cosas y cuando vos ves las preguntas que les hacen esta gente no sabe lo que habla o sea no entiende lo que está preguntando y son senadores de Estados Unidos hay gente que legisla cosas que después nos van a tocar a nosotros digo pues dices no sabe lo que le están preguntando entonces ahí es donde decís ok hay una mezcla entre desconocimiento y miedo pero es algo que no nos podemos seguir durmiendo porque es un peligro digo y es importante que lo tomemos por las astas porque si no te va a llevar puesto o sea la tecnología es así no te espera no va a esperar a que nosotros digamos bueno dale a una ley más que nada ahora que está liberada o sea democratizada vos podés agarrar y hacerte un chat y piti propio si tenés ganas y bueno no nos va a esperar bueno Mateo agradeciéndote tu tiempo vamos cerrando con una última pregunta nosotros estamos en una sociedad médica hemos visto durante el último tiempo que la expansión del conocimiento hace que se genere super especialización ok cada persona es super especialista en algo y después para abordar un tema se requiere que nos juntemos entre todos porque la posibilidad de abordar un tema con todo el conocimiento requiere de valores especialistas sí entonces la pregunta que te quiero hacer es por un lado qué rol crees que pueden tener las asociaciones en términos de generar espacios donde aquel que quiere emprender tenga un contacto la posibilidad de abrir puertas de generar conocimiento qué rol vos le ves a las sociedades científicas en general en ese sentido y después una última pregunta vamos a hacer como los periodistas deportivos que hacen dos preguntas en una entonces yo te voy a hacer la segunda pregunta muchos médicos tienen muchas ideas muy buenas y quisieran emprender entonces quisiera que le digas a ellos bueno un mensaje para ellos para el que tiene la idea y que no se anima a dar el paso bueno es que me encanta la pregunta mezclamos las dos porque van recontra de la mano bueno en realidad yo creo que primero la presencia de este tipo de espacios es fundamental 100% ¿por qué? porque muchas veces y yo también digo hago mea culpa porque nos pasa los que somos emprendedores viste que ahora está como suena muy cool la parte ser emprendedor si no está el que te lo dice en inglés entrepreneur al final somos gente que tiene una pyme ¿no? o sea una persona que se puso una pyme que puede ser una carnicería o puede ser una startup que hace una aplicación digo al final es una cosa muy parecida con otras dialécticas y otros mundos y otras cosas pero es una pyme digo y que el emprendimiento se asocia a eso pero está mal está mal desde su concepción para mí el emprendedorismo es una actitud respecto al mundo que es che así están las cosas y no me conforma como están porque no funcionan o no funcionan eficientemente o no funcionan como yo creo que deberían funcionar ergo un emprendedor la emprendedora puede ser una persona que tiene una empresa ¿verdad? o puede ser una persona que labura en una clínica o puede ser un docente o puede ser un ¿qué sé yo? una persona que labura en una ONG o un corpo no importa digo el mejor ejemplo de esto de la innovación in-house bueno mejor no uno de los mejores al menos que a mí más me gustan es la empresa 3M ¿no? que significa Minnesota Mining & Manufacturing que es una empresa que tiene muchos años empezó en el mundo de la minería pero que hoy digo la frase de ellos es espectacular es chocante pero es cierta que ellos dicen que están convencidos de que nunca estás en prácticamente en ningún momento estás a más de no me acuerdo si hacían uno, dos o tres no me acuerdo pero ponele que te diga a más de tres metros de un producto 3M y de hecho si me pongo a pensar muy probablemente esa tele que está ahí tiene algo 3M es una locura pero gran parte de lo para los que no lo conozcan son los que inventaron la cinta scotch el post-it entre tantas otras cosas justo esos dos esas dos cosas que acabo de mencionar son cosas que les crearon empleados de 3M porque les daban espacio para probar cosas de hecho el post-it es espectacular la historia el amarillito que si uno pega en la pared es un error estaban haciendo algo que fuera una pintura una pintura perdón un pegamento ultra resistente la persona que lo hizo pifió porque se despegaba muy fácil y no rompía las cosas lo tironeado hace feo che esto es espectacular para pegar y escribir algo después lo despegas y no rompe nada y salió el post-it a qué me refiero con toda esta anécdota es que es necesario ecosistemas espacios donde se fomente que la gente piense por fuera de la caja que no repita lo mismo todos los días y yo creo de vuelta con la humildad de que no soy experto ni cerca en la materia que la medicina es fundamental se han visto muchísimos ejemplos de personas médicos médicas que en el trabajo dicen che esto se tiene que hacer diferente acá hay algo para cambiar que termina siendo una startup un emprendimiento gigante espectacular que suma muchísimo entonces primero el ecosistema que se fomente eso hay una cosa que yo aprendí en Silicon Valley que porque fui de viaje no fui a estudiar fui de viaje y me junté con muchos emprendedores y una de las cosas que más me quedó grabada es que los tipos te dicen nunca te rías de un emprendedor ni una idea por más salame que te parezca lo que te está diciendo nunca te rías de lo que te dice porque ese tipo puede llegar a ser una persona que compre tu empresa o que tenga razón y que vos lo estés jodiendo digo a mí me pasó estaba en Silicon Valley me lo aprendí a la fuerza y un tipo me dice no yo tengo un amigo que tiene una startup que hace nubes nubes literal nubes tu reacción es la misma que la mía fue dale no laburas que no quieres soy argentino no me jodan como que haces nubes dale y el tipo de mira me dice no hagas eso un amigo igual ya me están jodiendo no hagas eso adelante de la gente porque se van a enojar porque si yo te digo que el tipo hace nubes hace nubes y créele después puede llegar a ser un fiasco pero no te vale el riesgo de joderlo porque es muy probable que ese tipo haya tenido una idea brillante que vos no y al final la idea está buena el tipo lo que hace es generar nubes artificiales para regar el campo es espectacular la idea pero cuando te lo dice es que está loco es un delirio pero la vio está viendo algo interesante que a mi no se me hubiera ocurrido y eso es el núcleo del emprendedorismo que en el entorno en el que estás tienes una idea por más bizarra que parezca y dices ok ¿cómo es eso? ¿cómo funcionaría? y en los ecosistemas científicos a veces son demasiado de la comprobación al final y lo que hay que hacer es experimentar todo el tiempo y probar obviamente cuando uno trabaja con humanos no es tan fácil lógico porque hay un riesgo asociado pero hay que fomentar eso yo creo que un mensaje para la gente del ecosistema que esté viendo es narrativamente se le ha subido o sea se le ha puesto la vara muy alta a lo que es emprender porque nos gusta aparte a los que emprendemos que parezca complicado lo que hacemos ojo fácil no es no vamos a decir que es algo que va a ir dos minutos pero pero es muy factible y el mundo hoy está muy pero muy atento a gente especialista en un tema que diga che yo tengo la idea y entiendo cómo solucionar este problema que nadie está solucionando hay inversores a patadas en el mundo esperando a que aparezca gente así y les diga che esta es mi idea en todas las áreas y la medicina es una de las principales hay fondos de inversión que solo se dedican a health tech solamente a eso invierten solo en startups médicas o en proyectos médicos de investigación y demás a patadas digo de vuelta si existe un ecosistema lo único que falta es que nos animemos a hacerlo a salir de la caja uno podría decir no pero bueno yo toda la vida me dediqué a otra cosa no es para mí esto es para cualquiera que tenga una buena idea y la quiera ejecutar y tenga la paciencia y la constancia para ejecutarla y eso también requiere mucho asociaciones como esta y también que el mismo consultorio clínica hospital donde la persona trabaja fomente esa innovación abierta digamos porque obvio si es no no puedes hacer nada por fuera de lo que tenés que hacer y es muy difícil yo lo entiendo pero por eso hay que cambiar las instituciones también pero bueno al final es cuestión de animarse y pensar fuera de la caja porque digo si hay un momento en la historia de la humanidad para hacer una idea que es un delirio en realidad es hoy por ahí mañana es mejor pero si miras para atrás no hubo un mejor momento que hoy para arrancar bueno muchas gracias te ha sido un placer nos quedamos con un montón de preguntas y cosas para hablar pero bueno voy a hacer la segunda bueno agradecerte de vuelta al tiempo y esperamos al próximo contacto con la audiencia en la próxima entrevista muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.